Flaminguera, sonideros de coraza A la victoria siempre, súbele Foris Ándele Flamingo, va Ahí va Se va Bueno, vamos hasta ahí, llegó mi vida Y nos vamos a ir rapidito, rapidito Porque saben que, ya casi estamos por a punto de Despedir el programa Pero quiero ponerle un temita que La verdad, cuando llegó la señora Me dijo Foris Fíjense, la forma de pedir, a lo mejor Igual está la canción de Darcy, Moni, Susana Te la voy a poner, no te preocupes, ok Con esa voy a cerrar el programa Pero antes, como les digo, me dijo La señora Patty Escobedo Dice, Don Foris, buenos días, buenas tardes En fin, según sea la hora Pero yo quisiera que me pusiera Una canción que se llama Así, así Dice, obvio, si le alcanza el tiempo Si no, no se preocupe, señora Yo se lo prometí, que si me alcanzaba el tiempo Se la ponía y aquí está Ay, que, 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 que Como me gustas Y te deseo Para la señora Patty Escobedo Ahí va Dice un saludo para el puñal de Seducción Latina Y un poco si es puñal Para Ahí va Los guapos Me gustas Y te deseo Tú, 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 me gustas Me gustas Y te deseo Tú, tú, me gustas Me gustas Me gustas Todos se han dado cuenta que Carlos me gusta Y desde que lo vi a mí me impactó Ay, pero el muy ingrato no se pica en mí Sabiendo que estoy muy loquita por él Indiferente Indiferente Carlos es un indiferente Tú, tú, me gustas Me gustas Y te deseo Tú, tú, me gustas Me gustas Yo no sé Yo no sé qué voy a hacer Con este ribón Que solo me mantengo pensando en él Un tiempo con mi infante Y paso enfrente de él Pero él siempre muy creído Ni cuenta se da Indiferente Indiferente Pablo es indiferente Un indiferente Esto indiferencia Ahí está para Gil Olvera Y Sonido Vortex Esto indiferencia Ahí está para Mendoza Crisales Ya nos vamos Esto indiferencia Lo que me gusta Ahí está para las chicas de negro Lo que me enloquece Y está para la Reina del Sur Ya se va a trabajar la Reina del Sur Que tenga buen día señora Cuídese mucho Y este tipo me mata Que ese tipo es Un indiferente Tú, tú, me gustas Me gustas Y te deseo Tú, tú, me gustas Y está para mi amiga Erika Méndez Que, 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 que Ya nos vamos Pero esto indiferencia Lo que me impactó Siempre que yo lo veo Gracias Dulcecito Gracias Y fantasías en mi mente Empiezo a fabricar Indiferente Indiferente Carlos es un indiferente Esto indiferencia Lo que me gusta Esto indiferencia Lo que me fascina Esto indiferencia Lo que me gusta Esto indiferencia Lo que me enloquece Dice Luis Y Chiqui Son indiferentes El espinazo también No es el espinoso ¿Qué? Gabriel Eres Un indiferente Me gustas y te deseo Así se llama el tema De nada señora Pati De nada Es que soy un indiferente Me gustas Y te deseo Me gustas Tú, tú, tú Me gustas Me gustas Y te deseo Estuve pensando Será mariposón Pero pude comprobar Que era todo un hombro Tú De nada para la telerita Bernoel Me gustas El mariposón Me gustas Si te deseo Me gustas Hablo con una de mis amigas Y la muy traiciona Para la señora Pati Escobedo Eres un indiferente Caña Brava Alex Alan Eres un indiferente Me gustas Y te deseo Me gustas Bueno pues hasta ahí llegó el temita En esta mañana Todavía de mañana De verdad Bueno pues ahora Yo voy a poner un tema Este para mi amiga Monés Susán Se lo prometí Con todo el cariño Del mundo Dice Dice un apachurro Para todas las mamacitas De sonidoros.tv De parte de Nereida Cómo no Vamos a poner el apachurro Para todas las mamacitas Hermosas De sonidoros.tv De parte de mi amiga Nereida Cómo no Apachurro Mami Ahí está Para todas las chicas hermosas De parte de Nereida A todas las chicas hermosas Que a través de sonidoros.tv Nos están sintonizando Además también Todas las que se encuentran En la parte de afuera Y aquí En la sala del chat Así es de que Como les decía Nos vamos con este tema Dice Telerita Bernabé Virgen de Guadalupe Virgen del Tepeyá Cuida mi amigo Florentino Juárez El Foris Que terminando su programa Está feliz Sí Ok Dice por ahí